Moda presenta All Music Fest 2 Love Edition Celebra el día del amor y la amistad junto a Chencho Corleone, De La Ghetto, Jowell y Randy, Diego Flow, Víctor Manuel, Elvis Crespo, Olga Tañón, Tito Nieves y muchos más Sábado 17 de febrero en el Estadio Nacional Entradas a la venta en Teleticket, 35% de descuento con tarjetas Interbank